El Instituto Electoral de Participación Ciudadana en Jalisco ha solicitado a los 125 municipios del estado aplicar las medidas necesarias para que no se vendan bebidas alcohólicas previo a la jornada electoral del domingo 7 de junio. Mediante el acuerdo IEPC-ACG-163-2015, con fecha del 28 de mayo, se realizó la solicitud para que con estas medidas se pueda garantizar una jornada tranquila. La recomendación busca limitar el horario de servicio de los establecimientos en los que se sirven bebidas embriagantes el día de la jornada electoral y el precedente, de conformidad a lo establecido en los artículos 348 párrafo 2 de la legislación electoral de la entidad en relación con los artículos 42 y 43 de la ley para regular la venta y el consumo de bebidas alcohólicas del estado de Jalisco. La ley para regular la venta de bebidas alcohólicas establece en su artículo 42, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas los días en que se celebren elecciones federales, estatales o municipales, así como el día anterior a las mismas. En Arandas habrá tolerancia para la venta de bebidas alcohólicas hasta las 11 de la noche del sábado 6 de junio, según el comentario de algunos propietarios de este tipo de giros. La dependencia de padrón y licencias municipales llevará a cabo la vigilancia adecuada para que se cumplan estas recomendaciones.